original, ahí está. Gracias José, no estaba grabando. Bueno, entonces vamos a empezar con este viaje hacia el tema de cómo hacer la transición de una ecuación diferencial de derivadas parciales a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, ahora en forma progresivamente más prolija. Entonces de vuelta, la problemática que vamos a tratar ya que recién ahora estoy grabando, vamos a aprovechar para repasarlo, es el tema de cómo hacemos nosotros para tratar con un conjunto finito de ecuaciones diferenciales ordinarias si partimos de una ecuación que involucra campos, es decir, funciones espaciales que evolucionan en el tiempo. Entonces, para los que estudian física, un ejemplo paradigmático de vuelta, son las ecuaciones Navier-Stokes. No vamos a trabajar con las ecuaciones Navier-Stokes porque sería otro curso, muy interesante de hecho, pero vamos a trabajar con una ecuación modelo. Para aquellos de ustedes que tengan la copia en PDF del librito, yo lo que hice fue corregir unos typos acá. De todas maneras, el que los pase al Google Document cuenta como sanguichito. Acá espero haberlos corregido, algún par que encontré cuando repasaba la clase. Nada, alguno de ustedes o alguna de ustedes, por favor, pásenlo al Google Document. Que no estoy chequeando, espero que estén anotando cosas. Si no, vamos a hacer una fiesta de lo más triste, sin sanguiches. Ah, esperen que voy a poner el chat. Bueno. Entonces, la ecuación de Schiff-Hohenberg es esta que está acá. Es una ecuación que describe la dinámica de un campo. Este campo que tenemos acá, phi. Es un problema unidimensional en el espacio. En términos del espacio tenemos que la dinámica ocurre en el intervalo 0L. Y tenemos una derivada respecto al tiempo. Y después tenemos un término, phi, por la derivada respecto a x de phi, que es el típico término advectivo. Es decir, una estructura de este estilo viene cuando uno tiene un campo y está estudiando una derivada material. Entonces, toma en cuenta que la derivada respecto del tiempo tiene una derivada parcial y un término que involucra los desplazamientos espaciales. Entonces, si uno pensar en términos de velocidades, como en la ecuación de Navier-Stokes, esto sería, como aparece en la ecuación de Navier-Stokes, un término con la derivada parcial respecto al tiempo. Es decir, la derivada temporal puesto en punto fijo y cuáles son las variaciones por un desplazamiento. Y lo que tenemos es que del lado derecho tenemos un término de crecimiento lineal y un término que da cuenta de los aspectos difusivos del problema. Entonces, tenemos algo un poco más complejo que la derivada segunda respecto de x dos veces. Es un operador que es el Laplaciano más uno, aplicado dos veces al campo. Entonces, de vuelta, ¿de dónde salen estas ecuaciones? Por ahora a nosotros no nos interesa. Son las ecuaciones que plantearon Swift y Hohenberg para plantear eso. Un problema de modulaciones de rollitos convectivos en un problema específico de convección. Pero como ecuación diferencial de derivadas parciales, para ilustrar lo que yo quiero ilustrar, que es cómo proyectamos de este problema a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, es una ecuación que viene bárbara. Entonces, una ecuación diferencial de derivadas parciales que se acompaña con condiciones de contorno, que son que la función y la derivada segunda son cero en cero y en L. Entonces, lo primero que vamos a analizar es que hay una solución de este problema que es el campo nulo. Es decir, el campo nulo satisface la ecuación diferencial, satisface las condiciones de contorno, y entonces vamos a tomarlo como una solución de nuestro problema. Y lo que nos vamos a plantear es suponer que estamos en un conjunto de parámetros en los cuales esa solución es estable, y que cuando nos mueva un poquitito, pierda estabilidad en algún conjunto de estructuras, en algunos campos, digamos, dados. Entonces, para estudiar ese problema, si lo que nos planteamos es estudiar cuál es el crecimiento respecto a un campo nulo, lo que vamos a empezar es estudiando cómo es la ecuación diferencial linealizada. Es decir, vamos a empezar a estudiar el problema de qué es lo que ocurre con la ecuación diferencial si despreciamos los términos lineales. Yo acá quisiera hacer una aclaración. El tipo de tratamiento que vamos a hacer, en principio, nosotros lo vamos a hacer ahora partiendo como base de que el conjunto de estructuras que van a estar interviniendo son estos modos lineales. Pero esta es una estrategia que se puede extender a problemas en los cuales existen unas pocas estructuras coherentes, y no necesariamente son modos lineales del problema. O sea que no se crean que esto está acotado completamente a que estamos estudiando esta estrategia que vamos a ver hoy de reducción de la dimensionalidad se puede aplicar cuando las estructuras coherentes no son necesariamente las lineales. Pero supongamos que empezamos por esto. Empezamos pensando que tenemos un campo nulo y estudiamos unas pequeñas perturbaciones de ese campo. Entonces, en la ecuación diferencial, si nosotros despreciamos este término que les estoy señalando, el término estadjectivo, lo que nos queda es esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial a derivadas parciales, pero lineal. Son las típicas ecuaciones diferenciales que en la carrera de física al menos estudiamos con distintas simetrías, cuando estudiamos electro y demás, y las estudiamos por separación de variables y tal. Esas son ecuaciones diferenciales sencillas. Y tenemos condiciones de contorno. Entonces, empezamos con esto y nos vamos a plantear cuáles son las soluciones de ese problema. Y de vuelta, es un problema que es razonablemente sencillo. ¿Por qué? Porque fijémonos lo siguiente. Si nosotros agarramos y tomamos como modos fi sub n espaciales, los modos que son fi sub n igual a seno de k n por x, estos modos, supongamos que tenemos estos modos espaciales, van a ser solución de la ecuación diferencial. Fíjense que estas estructuras, así este, coherentes, a esta parte que tenemos acá, por supuesto, si no tenemos dependencia temporal, esto que está acá va a darnos cero, pero esta parte que tenemos acá, como esto involucra la derivada segunda de esto, lo que nosotros vamos a tener es que por cada función sinusoidal, volvemos a recuperar una función sinusoidal. Entonces tenemos esa función sinusoidal al cuadrado, con esto que tenemos acá, el r por la función sinusoidal, entonces la función sinusoidal va a ser una condición, una solución de la parte espacial de esto. Y entonces nosotros lo que podemos hacer es pensar que si nos preocupan esas estructuras que van a poder ser soluciones de la parte espacial de la ecuación diferencial y satisfacer las condiciones de contorno, ¿cómo eventualmente, para distintos valores de parámetros, convergerían? O sea, si yo armo un campo y lo meto como combinación lineal de esas estructuras, ¿cómo evoluciona? Entonces si yo lo que planteo es que mi campo es un conjunto de amplitudes que dependen del tiempo por esas estructuras coherentes, lo que tenemos es que de meter estas ecuaciones acá adentro, nos queda, cuando tomamos la derivada respecto del tiempo de este campo, nos queda solamente la derivada total respecto del tiempo de las amplitudes, y el resto del campo queda igual. Y cuando yo aplique a esos campos estos operadores que son multiplicar por un número o aplicar este operador, lo que vamos a tener son números multiplicados por la misma función. Es decir, de reemplazar esto en la ecuación diferencial lineal, lo que obtenemos es que para cada uno de los términos, para cada uno de los términos, la derivada de la respecto de t multiplicado por el modo es este número, que es r por, y acá nos queda el kn a la cuarta menos 2kn al cuadrado más 1, porque cada vez que uno toma la derivada segunda va a quedar menos k al cuadrado, entonces que tenga menos k al cuadrado más el 1 todo al cuadrado, que expandido es esto que está acá. Entonces la suma que yo tengo de modos, cuando las meto acá adentro, en esta ecuación, va a quedar como una suma de términos, cada uno de los cuales tiene esta pinta. Vamos a ver si los tengo conmigo o alguien quiere hacerme alguna pregunta. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Perfecto, genial, bueno, buenísimo. Fíjense que este ejemplo es mucho más fácil que lo que era ese ejercicio 3 que hice antes de las ecuaciones de Lorenz, porque como no hay términos no lineales, nada se me está mezclando. Entonces cada uno de los términos, yo a la derecha y a la izquierda tengo la derivada del modo respecto al tiempo por una funcióncita, y un conjunto de números por una funcióncita. Así que estoy como quiero. Y por supuesto, esto para que valga, lo que tiene que satisfacerse es que este coeficiente sea igual a este coeficiente. Entonces tiene que valer para todo n, entonces la derivada de a n respecto de t tiene que ser igual a toda esta porquería de acá para acá. Ahí está. Entonces la derivada de a n respecto de t tiene que ser igual a esto que les estoy mostrando acá. Fíjense que además para que las condiciones de contorno se satisfagan, hay una condición sobre el KN, porque el KN multiplicado por L tiene que ser igual a 0. O sea que el KN por L tiene que ser igual a Npi. Y de ahí sale una restricción de todos los K posibles. Entonces básicamente lo que este está diciendo es que el conjunto de modos que van a satisfacer este coeficiente diferencial son este, 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 etc. Y entonces lo que estamos viendo es, esencialmente, yo empiezo de 0, empiezo de 0, y pongo alguna combinación de modos que me generan un campo de este estilo, donde las amplitudes son pequeñitas, y yo quiero ver qué le pasa a esto. Si esto crece, si esto decrece, si se plancha, si se arruga. Yo estoy queriendo ver cuál es la evolución del campo fi. Entonces acá yo lo que voy a estar dibujando es si quieren el campo fi, en función del espacio X. Y lo que estoy buscando es cuál es la evolución de la película. Yo hago una combinación de modos, de este, 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 como una receta de cocina, para armar un campito particular, con amplitudes pequeñitas, y me estoy preguntando si, en la evolución temporal, de las amplitudes de este, este y este, cómo se va a deformar el campito. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es que cada uno de estos modos, cada uno de estos modos, entonces satisface una ecuación que es una pavada, porque es la derivada de A en A respecto de T, es igual a un número multiplicado por A N. Entonces la ecuación diferencial que queda para cada una de esas amplitudes, es la más sencilla del mundo, porque es la ecuación diferencial que vimos en los primeros 5 minutos del curso. La derivada de A respecto de T es igual a R por A. Donde lo único que ese número es esta combinación, R menos K N a la cuarta menos 2K N al cuadrado más 1. Pero de última, no deja de ser E a la 1 S N T, donde el S es este número que está acá. R menos K N a la cuarta menos 2K N al cuadrado más 1. Y entonces, ¿qué le pasa a esto? Depende cualitativamente de cuál es el signo de S. Es decir, en la medida en que el S sea mayor que cero, los modos crecerán, y en la medida en que S sea menor que cero, los modos decrecerán. Entonces yo pongo una receta de cocina, sobre qué modos tengo que poner para desarrollar este campito, y después de que va pasando el tiempo, si el S para este y para este es menor que cero, esto se irá arrugando, perdón, esto se irá muriendo, y por lo tanto el sistema se irá planchando, porque el único que quedaría es este modo que está acá. Entonces, por el contrario, si este y este son cero, y este fuera distinto de cero, van a crecer las estructuras de una longitud de onda dada, y esto se va a parecer a ese modo. Entonces, la idea es acá fijarse. ¿Cuáles son los valores de los parámetros que nos permiten tener que tales o cuáles modos son mayores o menores que cero? Entonces, para hacer eso, como la distinción está entre que ese número SN sea mayor o menor que cero, yo para cada modo me planteo si su S es igual a cero. Es decir, ¿Cuál es la curva en el espacio de parámetros? ¿Cuáles son? Para mí, el L, cuál es la longitud de este problema, y el R, yo acá lo que tengo son dos parámetros en la ecuación diferencial, que son el R, que es el que me da la ganancia lineal del problema, y después lo que planteé es que el problema tiene un número L que entra en las cuentas de la estabilidad porque los Ks, fíjense que los Ks dependen del L. Entonces yo tengo dos parámetros acá, el parámetro R que me da la ganancia lineal y el parámetro L que me dice cuál es el tamaño del problema. Entonces, yo lo que tengo acá es un conjunto de curvas. Cada una de estas curvas me indica cuál es la trayectoria en el espacio R y L. Fíjense que Kn es igual a Npi sobre L. O sea que Kn al cuadrado es Npi sobre L al cuadrado. Y esto que está acá me define una ecuación. R igual a esto. Npi sobre L al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Entonces si yo dibujo R en función de Lpi, L sobre Pi, lo que tengo es que para cuando yo acá reemplazo N igual a 1, tengo una curvita que está acá. Cuando digo N igual a 2, tengo esta curvita que está acá. Entonces, ¿qué me indican estas curvitas? De vuelta, si yo estoy por debajo de la curvita 1, yo sé que el S1 va a ser menor que 0. Porque si el R no alcanza a este valor que está acá, lo que tengo es que esto, perdón, si el R... Sí, ahí está. R tiene que ser igual a Kn al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces si el R es más chiquitito que eso, yo lo que voy a tener es que el Sn va a ser menor que 0. Entonces, si yo estoy acá, fíjense que estoy debajo de esta curva, debajo de la otra, y todas las demás, como esto se sigue así en forma secuencial hacia la derecha, si yo estoy por debajo de la curva 1, estoy por debajo de todas. ¿Está bien? Si yo por el contrario estoy acá, estoy arriba de la primera, o sea que el S1 es mayor que 0, pero el S2, el S3, el S4, etcétera, son menores que 0. Entonces, no sé si van viendo por dónde vienen los tiros, yo acá lo que estoy logrando es encontrar zonas del espacio de parámetros donde todos los modos linealmente se mueren, y zonas de parámetros donde algunos modos tratan de empezar a escaparse. Entonces yo estoy acá, todos los modos se mueren. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que estoy en ese punto, que yo tengo una estructura entre 0 y 1, como mi condición inicial, una estructura como condición inicial, y si estoy en ese punto, fíjense, el modo n igual a 2, como estoy por debajo de la n igual a 1, estoy muy por debajo de la curva n igual a 2, y muy por debajo de n igual a 3, etcétera, los modos 5, 4, 3, 2, todos esos van a 0 y súper rápido. El 5 va más rápido que el 4, el 4 va más rápido que el 3, el 3 va más rápido que el 2. Entonces, como cada modo está asociado a unas estructuras de número de ondas más pequeñito, lo que pasa es que esto, primero se va planchando un poquito, se va planchando un poquito, se termina de planchar, y finalmente se mueren y se mueren todos los modos. ¿Ok? Pero primero van a ir desapareciendo. ¿Tiene algo especial la región en la curva n igual a 1? Está por encima de n igual a 2, donde n igual a 1, sí, ahora vemos, sí, tal cual, sí, 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 tal cual, ahora lo vemos. Entonces, en esta que estamos acá, en el puntito este que elegí primero, que es súper fácil, yo lo que tengo es que lo primero que hago es ir planchando la curva, los números de onda más rápido van a ir desapareciendo, y termino teniendo una curva planchada que también termina muriendo. Es decir, todos mueren porque todos van a tener un Sn menor que 0. Sin embargo, mueren en forma progresiva y el último que muere, en este caso, el último que muere, en este caso, es este modo de n igual a 1. Por el contrario, yo lo que podría haber tenido es este mismo patrón y le aplico, digamos, el análisis este para un valor de los parámetros un poquito más grande, y lo que va a pasar es que es verdad que se va a ir planchando, pero no se va a ir planchando y este modo va a terminar muriendo. Se van a ir planchando todos los modos menos este que está acá y el resultado final va a ser, si yo estoy en esa otra zona, en el espacio de parámetros, yo empiezo con una cosa así, lo que voy a terminar haciendo es que empezando por una situación similar se va a ir planchando un poquitito pero hay un modo que va a ir ganando y por supuesto, como esto es un problema de crecimiento lineal, este modo termina, en principio, explotando en el marco del problema lineal, o sea, que no es lo que pasa en el problema no lineal, pero desde el punto de vista del problema lineal pasa eso. Entonces Agustín me preguntaba qué es lo que pasa en esta zona en donde yo lo que tengo es que se prende, o sea, que la curva del modo 2 está por debajo de la curva del modo 1 y eso es re interesante porque quiere decir que en esta que está acá el modo que, si yo empiezo a incrementar el R, el primer modo que crece es el modo 2. Entonces, vamos a verla por la positiva acá abajo. ¿Qué pasa si yo en vez de estar en esta zona donde todos los modos desaparecen, estoy en este puntito que tengo acá? En este puntito que tengo acá, estoy por arriba del primer modo y por debajo de todos los demás, lo que va a pasar es que esto va a prender simplemente el primer modo y el primer modo va a ir creciendo. Si yo me pongo, en cambio, muy cerquita de 0 pero en esta zona, el que se va a prender es el modito de n igual a 2. Y desde el punto de vista del análisis lineal, lo único que voy a tener es que el único modo que está por arriba de la curva se prende y los demás no. Por supuesto, si voy a una zona donde hay dos prendidos y todos los demás son menores que 0, se prenderán esos dos y así sucesivamente. ¿Está bien, Autín? Bárbaro, Flor, vamos para atrás. ¿Tenés identificado, Flor, dónde es que te perdiste o hago un repasito global? Decime hasta dónde me seguías. Entonces, los modos son estructuras espaciales. Entonces, ahora, los modos son estructuras espaciales. Fíjate, yo tengo una... Acá todavía no hay oscilaciones. En principio, nada nos dice que vaya a haber oscilaciones en este problema, al menos todavía. De hecho, no las va a haber en este problema. Lo que estoy teniendo son un problema a derivadas parciales que va a estar descrito por campos que tienen una dependencia espacial y temporal. Como si fuera un campo de velocidades en un problema de navide stocks. Entonces, yo pongo, le pregunto, bueno, estoy calentando un fluido y el fluido se empieza a mover y entonces estoy mirando qué tipo de estructuras tengo. Como en el caso de Lorentz. Yo tengo modos espaciales. Un campo que tiene una dependencia espacial. Y yo lo que me estoy preguntando es cómo evoluciona ese campo. Eso quiere decir que vamos a tener funciones que dependen del espacio y del tiempo. Pero en este problema lineal esa dependencia la puedo separar entre un comportamiento, una función que da cuenta de la parte temporal que es este A-N-D-T que va multiplicando a una estructura espacial. Entonces, las estructuras espaciales del problema las identifico que son las funciones de tipo seno. ¿Te acuerdas cuando hacías separación de variables que vos agarrabas y decías voy a escribir mi función como el producto de una cosa que depende del tiempo y una cosa que depende del espacio? Entonces, separa la ecuación diferencial lo que depende del espacio y lo que depende del tiempo. Entonces, lo que depende del espacio está satisfecho por esta ecuación diferencial que tiene la parte espacial de las parciales y vimos que las soluciones son soluciones de tipo sinusoidales. Entonces, son estructuras espaciales. Los modos que son aquellas funciones que dependen del tiempo que me dicen para describir ese campo como tengo la receta de cocina que me dicen en cada instante de tiempo cómo tengo que combinar esas estructuras espaciales para escribir al campo son estos a n y yo lo que estoy derivando son ecuaciones diferenciales para estos a n. Entonces, vamos de vuelta en este problema lineal en donde tengo el espacio entre 0 y L el espacio entre 0 y L y las soluciones son campos que son funciones de X y del tiempo sigo a la conclusión de que esas funciones que son funciones de X y del tiempo se van a escribir como una receta de cocina donde lo que va a entrar en juego es con qué peso pongo en cada instante de tiempo un conjunto de ingredientes estacionarios y esos ingredientes son estas estructuras estas funciones que son funciones de tipo sinusoidal entonces además como sabemos que esta es una base hermosa con la que puede desarrollar cualquier campo por más complicado que sea este campo satisfaciendo las condiciones de contorno para cada instante de tiempo voy a plantear que es la suma de un conjunto de estructuras coherentes que son estos modos entonces Débora dice parece un filtro centrado en la frecuencia que te interesa con un ancho de banda que se va ensanchando pero no es en frecuencia sino en espacio a ver no sé si entiendo tu interpretación yo a ver vamos a vamos a intentar a ver seguirlo por acá y después cualquier cosa Débora me trato de pensar tu interpretación de vuelta claro entonces la idea es yo tengo un conjunto de estructuras espaciales y una receta de cocina que me dice para cada instante de tiempo de este campo cómo tiene que entrar cada uno de estos ingredientes entonces esto es un campo que en este instante vale esto en otro instante cambiará en otro instante cambiará pero siempre lo voy a pensar como que en cada instante es una función multiplicada por estas estructuras y ahora el desafío es encontrar acá cuál es la ecuación diferencial en función del tiempo de estas amplitudes hasta acá me siguen bien buenísimo entonces meto en la ecuación diferencial esto y trato de ver cuál es la prescripción la receta para encontrar la evolución temporal de esos a n que son estos coeficientes que me dicen cuánto tengo que poner en mi receta y me queda una ecuación diferencial lineal súper linda que es la derivada de básicamente es la derivada de a respecto de t igual a un número multiplicado por a ¿qué tal? el único tema es que ese número para los distintos valores de los parámetros puede ser mayor que cero y menor que cero y eso es lo que determina si cada uno de esos ingredientes en función del tiempo va ganando 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 o en función del tiempo va perdiendo entonces lo único que interesa para entender el comportamiento acá es si yo tengo esa curva que me dice cuando los S son positivos o cuando los S son negativos pues son los que nos dicen si ese modo se prende o ese modo se apaga entonces las curvas estas que estoy dibujando son aquellas curvas en donde SN es igual a cero que son justo los puntos en donde el modo no sabe si prenderse o no prenderse el SN es igual a cero si estoy por debajo de esas curvas SN SN quiero decir es negativo quiere decir que ese modo en función del tiempo va a ir muriendo pero si estoy por encima de cada una de esas curvas quiere decir que ese modo particular en el tiempo se va a ir incrementando en forma exponencial entonces yo puedo estar por arriba de la primer curva y por lo tanto el modo de N igual a 1 ir creciendo pero debajo de la curva de 2 de 3 y de 4 y quiere decir que el modo 3 2 el 3 el 4 etc se van a ir muriendo ¿qué tal hasta acá? bien genial entonces lo que les estaba mostrando como ejemplos eran nada como se manifestaría en el espacio oposta entonces por ejemplo este dibujo que estaba acá esta secuencia que estaba acá denota una evolución temporal es como una película son los frames de una película inicialmente estoy acá evoluciona el tiempo estoy acá evoluciona el tiempo estoy acá y evoluciona el tiempo estoy acá entonces yo me pregunto esta película de donde saco estos frames ¿en qué zona del espacio de parámetro requieren que yo esté? y estos requieren que yo esté en esta zona porque fíjense primero todos los modos terminan muriendo entonces tengo que estar por debajo de todas las curvas SN ¿está bien? porque todos terminan muriendo ahora además lo que estoy diciendo es que la manera en la que van muriendo esos modos indican el hecho de que la curva N igual a 2 está por arriba de la curva N igual a 1 y a su vez está por debajo de la curva de N igual a 3 porque lo que el sistema hace es a medida que va muriendo se va planchando primero mueren los términos de número de onda grande después mueren los números de onda medianos después mueren los números de onda pequeñitos y después terminan muriendo todos los modos o sea que esta película se corresponde con este punto del espacio de parámetros que les muestro en la pantalla ¿qué tal? vamos hasta ahí bien genial entonces ahora esto es una película que se corresponde a algo en donde las cosas se van planchando pero hay uno que se resiste a morir y que de hecho va creciendo y ese modo que está acá es el modo 1 quiere decir que eso está por acá se mueren todos los modos menos el 1 que no solamente no se muere sino que crece indefinidamente buenísimo seguimos entonces ¿bien? bueno seguimos genial gracias entonces a ver eso con esta condición de bordo no la y si en términos de fuente no siempre no hay que ser no hay que ser no hay que ser no hay que ser claro si uno no tuviera un término de fuente si el R fuera si el R fuera igual a 0 si lo único que uno lo que tendría es que en los números particulares de L igual a pi etc tiene algún modo que es marginalmente estable pero en principio todos los modos son menores que 0 y hay alguno un punto particular donde hay uno que es marginalmente estable ahora cuando tengas la no linealidad eso no va a pasar muy bien sigamos vamos que ahora viene ahora empieza a ponerse peleagudo necesito que no me dejen pasar uno tienen volví hola hola estamos me extrañaron que horror no saben como que horror que horror que susto se lleva uno que susto se lleva uno déjenme que ponga el chat de vuelta justo además estamos creciendo en la tensión con esto hay que tener paciencia exacto José hay que tener paciencia bueno buenísimo entonces ahora yo lo que les decía es que necesito es que estamos con que pasaba con R igual a 0 entonces con R igual a 0 todos los modos se mueren salvo en algunas longitudes particulares que son los NP en donde hay un modito que es marginalmente estable pero si todos los modos se mueren para R igual a 0 yo necesito darle ganancia a esto para que crezcan los modos muy bien entonces ahora nos vamos a poner cerca de uno de esos puntos en donde para R igual a 0 soy marginalmente estable vos lo buscaste vos lo buscaste vos lo tenés nos vamos a poner acá en un valor en donde uno de esos modos para R igual a 0 es marginalmente estable todos los demás modos son estables todos los modos se mueren hay un modo L igual a 1 N igual a 1 en donde para esa longitud y para ese valor está a punto de encenderse y yo lo que me voy a preguntar es qué es lo que ocurre pero ahora no me lo voy a preguntar desde el punto de vista de solamente lo que pasa en el problema lineal sino que yo me voy a preguntar qué es lo que ocurre cuando analizo ese problema el entorno de R igual a 1 con el problema no lineal completo y vamos a ver por qué desde el punto de vista lineal esto es facilísimo yo me pongo por acá arriba y ese modo el modo que es seno de NP crece, 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 crece crece sin cota y lo que nos vamos a preguntar es si eso es verdad cuando yo analizo el problema completo entonces cuando yo analizo el problema completo voy a seguir una estrategia parecida voy a agarrar el campo voy a plantearlo como los estoy mostrando acá como una suma de ingredientes que dependen del tiempo a 1 a 2 a 3 y lo que voy a plantear es que mi campo es la suma de esos modos pero ahora la ecuación diferencial tiene una macana que ya la vimos en el ejercicio 3 de esa clase especial que yo les di que es que en el término no lineal ya no aparece digamos solamente senos sino que como aparece una derivada primera y aparece un fi se me empiezan a mezclar las cosas entonces cuando yo quiero agrupar los coeficientes de los senos de NP yo no voy a tener cosas que dependen solamente de mi índice N vamos a ver la cuenta concreta entonces tenemos el campo que es la receta AN por el seno de NP cuando tomo la derivada el seno se convierte en un coseno de NP de NX y saliendo multiplicando un N entonces si yo ahora hago el producto de fi por la derivada de fi respecto de X que es lo que yo necesito en la ecuación diferencial la ecuación diferencial era la que estuvimos estudiando hasta ahora salvo este terminito o sea que este es el malo de la película este es el que nos complica la vida esta es la no linealidad que nos amarga en este análisis tan sencillo que hicimos del problema partiéndolo en estructuras coherentes en modos todo lo que usted viene en la carrera en física 2 por ejemplo los chicos de física los chicos y las chicas de física tiene que ver con estos modos estas estructuras coherentes que se mueven todas juntas en este caso no oscilando sino prendiéndose o apagándose pero son estructuras coherentes y todo lo que vemos son para sistemas lineales y acá lo que tenemos es que pasa cuando aparecen estos términos entonces cuando aparecen esos términos en el desarrollo yo meto este desarrollo en la ecuación diferencial pero me aparecen estos términos que son si por la derivada de si respecto de x y ahí se acabó la felicidad o sea esto es una amargura cuando uno pasa esto es un horror yo tengo que meter la derivada de si que son estas cosas multiplicadas por el coseno y el seno entonces cuando hago eso meto dentro de la sumatoria doble y me queda la derivada de a n de a m perdón la derivada de el a n por el seno de nx que es lo que viene del campo phi por m por el coseno de mx que viene de la derivada respecto de x del campo entonces ahora me queda una doble sumatoria donde tengo no solamente el seno sino que tengo el coseno ¿estamos de acuerdo hasta acá? muy bien ahora como yo lo que quiero hacer es escribir esto como una serie de funciones e igualar la parte izquierda y la parte derecha de funciones que son iguales como en todo el resto lo que voy a tener son senos de n pi n x ok yo lo que voy a tratar de hacer es escribir este horror que tengo acá en términos de senos ok entonces aprovecho que el producto de un seno y un coseno se puede escribir como el seno de la suma menos el seno de la diferencia cosas que aprendíamos en CBC entonces escribo al producto de seno de n x por coseno de m x como la sumatoria del seno de m más n x y seno de n menos n menos m x y entonces todo eso sobre 2 porque se acuerdan el seno de a más b es seno de a seno coseno más coseno seno y después cuando tienen el seno de la diferencia es seno coseno menos coseno seno cuando hacen esa suma lo que les queda es solamente este término cruzado entonces el chiste acá que es el mismo que hacíamos en la parte en ejercicio 3 previo a Lorenz la vez que les di esa clase de ejemplos físicos es escribir el producto de senos y cosenos que viene por la no linealidad como una combinación de senos pero con índices distintos yo acá tenía un n y un m y acá me va a aparecer un índice que es el m más n o el m menos n entonces uno traduce la no linealidad que pone estructuras espaciales más complejas como sumas de estructuras espaciales que yo quiero para mi desarrollo entonces ahora si meto en la ecuación diferencial fíjense que acá hago un desarrollo de algunos términos para que vean qué pinta tiene yo tengo el a1 multiplicado por la suma de entonces acá yo lo que tengo es en vez de tener el seno de nx coseno de mx pongo toda esta sumatoria donde lo que voy a tener es que siempre la fíjense que la diferencia de estos números me da 1 y acá tengo el a2 por y lo que tengo es los senos que en su suma me dan siempre 4 y así sucesivamente entonces cuando uno hace ahora el desarrollo en términos de sacando factor común lo que va con el seno de x el seno cuadrado etc lo que me queda es que para lo que acompaña al seno de x lo que voy a tener es el lado izquierdo de la ecuación el lado izquierdo de la ecuación en este que está acá voy a meterlo acá de meter acá el campo perdón acá el campo completo para el modo 1 voy a tener la derivada de a1 respecto de t por el seno de x de este lado acá voy a tener el r1 por a1 por el seno de x acá el menos kn al cuadrado menos kn al cuadrado más 1 al cuadrado por a1 por el seno de x pero de acá yo tengo que buscar todos los términos tales que cuando yo sumo el m más n y el m menos n me dan 1 ahí viene la gracia entonces cuando yo veo en la izquierda y la derecha que es lo que me queda multiplicado a un seno de x lo que me van a quedar son por un lado este término este término que venía de la parte lineal pero acá me vienen un montón de cosas un montón de cosas porque me vienen todos los términos de estos productos en donde quedan multiplicadas las cosas por un seno de x fíjense que como estoy poniéndome cerca de del valor este en donde l es igual a pi acá donde l es igual a pi yo el pi sobre l o el n pi sobre l lo escribo simplemente como n entonces en esta suma infinita de términos entran los coeficientes cruzados en donde la función que los acompaña va como el seno de x por ejemplo entran el a1 y el a2 por ejemplo van a entrar acá el a2 multiplicado por a1 porque acá tengo un seno de x de acá tengo un seno de x entonces me quedará una 2 por una 3 en fin tengo que buscar en este desarrollo infinito que viene de este término no lineal todas las cosas que acompañan a un seno de x que van a ser productos de estas amplitudes las amplitudes que vienen de la m y la n correspondientes de tal manera que m más n sea 1 o que n menos m sea 1 se entiende esta es una parte de recontra sutil así que que no que levante la mano que grite Rosario pone la m de que piensa que le estoy mintiendo exactamente eso vamos a ir hacia allá exactamente vamos a ver exactamente entonces que quiere decir en función de donde esté que términos entonces Rosario está poniendo una m y después yo tengo un montón de gente que son ya les digo cuando somos 43 no sean tímidos el que se haya quedado con una duda me perdí un poco de cómo llegar al desarrollo bien vamos a juntar un poco más de preguntas y volvemos un poco para atrás bueno entonces Rosario como el tema del desarrollo igual que Rosario José fenómeno bárbaro entonces estamos bien tenemos que agarrar exactamente entonces vamos a ver Rosario vamos a esto estamos de acuerdo en que tenemos que hacer la misma estrategia de antes tenemos de izquierda cosas que van multiplicando al seno de x y cosas que van al seno de 2x al seno de 3x etcétera y acá van a ser lo mismo cosas que van acompañando al seno de x al seno de 2x y tenemos que igualar coeficiente a coeficiente el problema es que antes cuando la ecuación era lineal no se mezclaban los modos es decir que solamente para entender ver a qué igualaba la derivada de la 1 respecto de t todo lo que entraba del lado de la derecha también tenía n igual a 1 entonces el problema ahora es que como vos tenés un término no lineal que es este que está acá y por culpa de la no linealidad si yo la escribo en términos de senos que es algo que yo entiendo me quedan estas sumas infinitas me queda que la condición de que acá me queden cosas de n igual a 1 se obtiene no solamente con un índice igual a 1 sino que se obtiene cuando vos sumás contribuciones de infinitos términos ¿cuáles términos? todos aquellos tales que o cuando vos tomás la suma de los coeficientes o cuando vos tomás la diferencia de los coeficientes eso te da 1 o sea que vos puedes tener acá un seno de 1x en esta suma doble que es la que tenés que hacer acá porque n es igual a 4 y m es igual a 3 y entonces te va a quedar acá un a4 y un a3 pero también te va a quedar un seno de x si tenés un 5 y un 4 quiere decir que también va a haber un término que va con un 5 y con un 4 y también vas a tener un 1 cuando tengas un 6 y un 5 y así sucesivamente pero en esos casos te van a aparecer estos términos cuadráticos con un número también que tiene en cuenta uno de los dos índices entonces cuando vos vas a igualar acá la derivada de a respecto de t este pedacito es el pedacito que teníamos con la ecuación lineal ¿estamos de acuerdo? esto es exactamente lo mismo que hacíamos antes pero acá te queda un bardo enorme porque todos estos términos son los términos cuadráticos que vienen de la expansión del problema no lineal bajo la condición de que esta diferencia que está acá te da 1 como estamos hablando del caso 1 vos acá no podés tener números distintos de 1 que te contribuyan así que en este caso particular del modo 1 al menos todos estos no están pero están todos los términos que vos tenés que poner en donde n y m difieren en 1 porque esos términos son infinitos términos que entran por el efecto de la no linealidad o sea que la no linealidad acopla al primer modo o sea alimenta al primer modo con un montón de modos distintos es decir yo hago interactuar al modo 5 y al 4 y te contribuyen al modo 1 vos haces interactuar no linealmente al modo 6 y 5 y tienen su contribución en el modo 1 entonces cuando vos tenés una combinación no lineal términos no lineales en tu ocasión diferencial vos no estás regida solamente por el comportamiento de tu modo sino que los demás modos interactúan no linealmente para afectar tu dinámica y este es un concepto clave entonces en el desarrollo entonces el A2 con el A3 fíjate que si vos pones el modo A2 y el modo A3 lo que te queda acá en el desarrollo es que por un lado el A2 y el A3 contribuyen con el seno de 5x y también te contribuyen con el seno de 5 menos dijiste 3 menos 2 1 entonces los números que multiplican no cambian acá sí, sí, por supuesto entran los números estos números que están acá este número que está acá el M interviene en cada término y en cada término hay que verlo distinto acá vos me estás preguntando si esto va con el 3 medio claro, exactamente exactamente entonces ahí hay que hacer la cuenta en cada caso particular con qué coeficiente entra fíjate que si vos tenés el 3 medios acá te bueno tenés que hacerlo con cuidado esto es un 2 y un 2 un 2 y un 2 y por eso acá te queda un 1 pero la idea de esto es que en principio siempre tenés que tener en cuenta cuál es el M correspondiente y para distintos términos te van apareciendo acá coeficientes distintos que tienen que ver con cuál es el M correspondiente exactamente si vos tenés este sí que acá están todos esos términos ¿cierto? exactamente entonces bueno, no, gracias a vos le ando entonces ¿está mejor Rosario? bien genial es un tema súper yo sé que es un tema súper engorroso hay que repasar las cuentas hay que revisar las ideas pero no es complicado siempre es igualar modo a modo pero hay que entender que cuando entran no linealidades modos muy extraños intervienen en alimentar a otros modos eso es muy importante además es un tema muy profundo porque en la física como por ejemplo en la turbulencia en el mecanismo por cómo vas transfiriendo energía de unas estructuras a otras interviene poderosamente esto esta es la manera en la que distintos modos van alimentando la disipación a distintas escadas es un problema bastante profundo muy bien entonces eso Débora Grande gracias 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 por el feedback porque ayuda un montón me ayuda tanto que cuando se entiende tal cual tal cual igual el tema de Fourier es re interesante voy a hacer un pequeño paréntesis porque ya que mencionan está buenísimo Débora fíjate una cosa igual hay que tener un cachito de cuidado no me metí demasiado con el comentario de Fourier por lo siguiente cuando vos hiciste el análisis de la parte lineal es estrictamente Fourier es tal cual como lo estás describiendo es pasar a un espacio dual una transformación integral que le transforma una ecuación diferencial a una ecuación algebraica que es la esencia de la transformada de Fourier la transformada de Laplace la transformada de Laguerre todas las transformaciones integrales apuntan a eso pero hay que tener un cachito de cuidado porque son técnicas lineales es decir las técnicas en las cuales vos transferís una ecuación diferencial a una ecuación algebraica es lineal entonces en términos de la lógica está bien lo que decís pero guarda porque todas esas transformaciones integrales se quedan un poco desnudas cuando vos metés las no linealidades porque vos lo que no puedes hacer después es digamos si querés es tu simplificación la ecuación de los E a la INX que es lo que te permite limpiar el problema y quedarte con el problema algebraico ok pero la parte lineal es exactamente lo que estamos haciendo es exactamente Fourier tal cual buenísimo genial entonces llegado a este penoso momento o glorioso depende porque es muy liberador también saber esto pero fue penoso el camino lo que vemos es que las ecuaciones diferenciales ahora para el problema de los modos en una ecuación diferencial no lineal en vez de ser un conjunto de ecuaciones que son esta este pedacito y este pedacito son ecuaciones diferenciales que tienen todos estos términos que están acá que son los hijos de la no linealidad entonces fijémonos olvidémonos por un momento de lo que está a la derecha reconozcamos los términos lineales en lo que habíamos discutido en la primera parte de la clase la derivada de a1 respecto de t es r por a1 estamos cerca de r igual a 0 en l igual a pi y estamos donde ese modo está a punto de prenderse ¿qué le está pasando a todos los demás? todos los demás sé que el coeficiente de la parte lineal tiene que ser menor que 0 pues fíjense que ahora la derivada de a2 respecto de t es r menos 9 el 9 el 9 de donde salía del kn al cuadrado el menos kn al cuadrado más 1 al cuadrado y eso es ese número raro que está acá el que venía de toda esta parte este todo este pedacito que está acá para el otro l es el que me da es el que me da este 9 y después así siguiendo al siguiente 64 y tal entonces esto lo que quiere decir es que si estoy cerca de r igual a 0 este término es recontraestable este término es recontraestable y este término es recontraestable perdón marginalmente estable entonces estamos a punto de hacer una cosa re interesante y son cerca de las 10 entonces estamos a punto de ir a prepararnos el mate hacer un café preguntarnos por qué nos enganchamos en este tema y demás pero tenemos que sí tenemos que volver porque acá pasa una cosa re interesante yo sé que desde el punto de vista lineal el primer modo se enciende y todos los demás se mueren y cuando yo meto las cosas no lineales ¿qué corno pasa? entonces son infinitos términos es medio complicado ¿qué va a pasar ahora? literalmente son infinitos términos entonces yo lo que quiero ver ahora es cómo cambia el escenario cuando permito que haya transferencia de energía entre los distintos modos y cómo afecta eso a mi problema que desde el punto de vista lineal era trivial yo me meto un poquito por arriba del R y ese modo crece y todo lo demás se queda mozarella y yo ahora lo que quiero ver es cuando prende ese modo pero tengo los infinitos términos no lineales ¿qué es lo que pasa? y es el momento ideal de arreglarnos el mate entonces nos vemos en un cachito respiramos un cacho este y y vemos qué es lo que pasa cuando hago interactuar a todos bueno ese es mi laburo o sea mi laburo es exactamente no matarlo de aburrimiento y que se queden con intriga con ganas de ver qué es lo que pasa exactamente ah bueno ahí ya empiezan a hacer buenas preguntas y te siguen influyendo significativamente los modos que están infinitamente lejos y uno querría pensar que 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 sí o que no que no que no buenísimo bueno genial vamos entonces a hacernos un mate bueno pero una cosa es que no nos queremos complicar otra cosa es que si podés no complicar ¿se pueden despreciar o no? ahí está bueno genial tenemos está buenísimo si tienen las preguntas correctas es el momento de parar bueno gracias Gracias. 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 Bueno, buenísima. ¿Qué tal? Estamos todos. Perdí mucha gente en el camino. Fírmese. Ahí está. esa gracias buenísimo gente entonces que pasa cuando ponemos todos estos términos entonces fíjense que llegamos a la conclusión de que teníamos esperen que prendo el chat cuando voy a prender las ventanas entonces tenemos un tema en el cual a ver un modo que sabíamos que le iba a pasar desde el punto de vista lineal que era que ni bien subiéramos un poquito el R iba a empezar a crecer y crecer y crecer y crecer y nada estallar exponencialmente pero viene acotado por un montón de modos y la pregunta que se plantearon ustedes muy razonablemente es si esos infinitos modos actúan si no etc porque fíjense que es lo que pasa no queda muy claro no queda muy claro que es lo que ocurre acá porque yo tengo infinitos modos ¿cómo hacer esto? entonces fíjense que es lo que ocurre vamos a suponer que consideramos dos modos primero y vamos a ir viendo progresivamente que ocurre si consideramos más modos lo que vamos a pensar es que tenemos dos modos ¿por qué dos modos? por empezar una sospecha y ustedes sospecharon razonablemente bien que si bien es cierto que yo puedo ir prendiendo algunos modos ¿no? la verdad es que el modo 2 linealmente es recontraestable y el modo 3 ni te cuento y el modo 4 ni te cuento o sea que eventualmente puede ser que el modo 1 vaya prendiendo otros modos pero en principio da la sensación de que va a ser más difícil que los modos que linealmente son súper recontraestables pueda compensarse esa enorme estabilidad lineal que uno tiene entonces vamos a ir mirando progresivamente que pasa si consigo dos modos tres modos etc entonces vamos a empezar tomando en cuenta dos modos el modo 1 y el modo 2 entonces el modo 1 y el modo 2 yo pudiera truncarlo y esto es de alguna manera un poco lo que tenía en mente Lorenz cuando hizo su truncado trunco por ahora no me pregunto por los demás modos voy a empezar a estudiar esto si después veo que es lo que pasa cuando empiezo a considerar más modos yo lo que tengo es esta ecuación diferencial entonces esto es el truncado de las ecuaciones a considerar que de 3 en adelante los mato y los llevo a cero entonces miro la interacción no lineal entre el modo 1 y el modo 2 entonces tengo que para el modo 1 la dinámica lineal es esta para el modo 2 la dinámica lineal es esta esto lo sabemos este si estoy un poquitito por arriba va a crecer linealmente y este va a decrecer pero fíjense que es lo que ocurre yo empiezo a crecer con el A1 empiezo a crecer con el A1 y fíjense que es lo que ocurre con el modo 2 a ver el modo 2 vamos a mirarlo con cuidado la ecuación diferencial del modo 2 es una ecuación que tiene la pinta de la derivada de A respecto de T igual a un número negativo de multiplicado por A y un término que se suma entonces pensemos que esto fijémonos que esto es decaer muy rápidamente cerca del R igual a 0 aquella situación en donde esto que está acá es igual a 0 se dan cuenta esto es un poco lo que decíamos cuando nosotros sacábamos factor común y decíamos yo tengo que esta derivada es distinta de 0 y enorme en la medida que se esté lejos de la condición donde esto que está acá es igual a 0 o dicho de otra manera esto es decaer rápidamente a este forzante esto es una ecuación diferencial lineal con un coeficiente negativo y un forzante temporal esto converge rápidamente a esto que está acá igual a esto que está acá entonces esta es la condición ok a la que yo colapso rápidamente una vez que yo colapso a esta variedad que tengo acá lo que tengo es que la derivada de a2 respecto de t es pequeñita ok o sea que la dinámica de a2 esencialmente es seguir a menos a1 al cuadrado ok ¿se entiende eso? bien perfecto entonces si nosotros sabemos que rápidamente converjo a 9 a2 más un medio de a1 al cuadrado igual a 0 entonces si yo vengo a la primera ecuación que tengo acá lo que tengo es que la derivada de a1 respecto de t es igual a menos 1 sobre 36 a1 al cubo ¿qué quiere decir con esto? a2 a1 cuando empieza a crecer a1 cuando empieza a crecer afecta la dinámica de la 2 lo que nos dice esta ecuación es esto a1 linealmente crece fenómeno si el a1 crece como esto que está creciendo acá está creciendo la dinámica de la 2 está siendo afectada y como esto tiene un número un coeficiente lineal tan grande lo que básicamente está haciendo el a2 es seguir a menos a1 al cuadrado entonces yo tengo una función que es el a1 que va creciendo y el a2 lo que está haciendo lo está siguiendo entonces a1 tiene por un lado un crecimiento lineal dado por el hecho de que a1 apunta es igual a r a1 y cuál es la interacción no lineal del término a1 a2 bueno como el a2 sigue el a1 al cuadrado reemplazo acá la condición y lo que obtengo y lo que obtengo es una reconocidísima ecuación para nosotros que es la ecuación de la forma normal de pitfork entonces esto es súper interesante por lo siguiente el modo a1 intenta crecer linealmente y la conspiración de los demás modos es acotarlo tanto no te vas a ir ¿por qué? porque cuando el a1 crece el a2 va como menos el a1 al cuadrado y por lo tanto el efecto de la no linealidad es que los demás modos conspiran como para que a1 no crezca indefinidamente entonces en este caso la acción no lineal de los otros modos al menos del modo a2 es lograr que a1 sea saturado no linealmente a través del término cúbico si nosotros ahora hiciéramos el análisis de bueno ¿qué pasa si yo tengo el modo a1 a2 y a3? acá pasaría exactamente lo mismo lo único que la no linealidad en la cual entra el a1 por el efecto del modo 3 el 4 el 5 es con modos de órdenes mayor que el 3 entonces cuando creo que Débora decía por ahí los voy a poder despreciar claro los vamos a poder despreciar porque van a ser correcciones no lineales de un orden superior los modos más vecinos en términos de número de onda son los que acotan no linealmente con las no linealidades más bajas entonces ¿tengo que tener en cuenta los otros modos? depende yo siempre les dije que uno va a tener en cuenta no linealidades hasta el orden que son necesarios para saturar un comportamiento si yo ahora sé que tengo un término menos a 1 cubo yo ya sé que ese es el término no lineal de orden más bajo que acota la dinámica si yo acá tuviera un coeficiente positivo seguramente voy a tener que ir al orden quinto como para tener la dinámica acotada y si tengo que ir a un orden quinto seguramente voy a tener que considerar un poco más de modos seguramente el 3 o el 3 y el 4 como para que aparezca una no linealidad en donde la no linealidad del índice más bajo que voy a recuperar sea que acote la dinámica porque siempre cuando yo tengo una expansión ¿cuándo corto? bueno cortas en un orden tal que vos sabés que un conjunto de condiciones iniciales se te van a mantener acotadas porque la no linealidad hace que la zona en el espacio de fase sea convergente en la medida en que vos necesites poner no linealidades más altas las pondrás y lo que determina eso en este caso es el coeficiente negativo que tengo acá cosas interesantes son entonces me quedo hasta el primero que acota exactamente ahora así de sencillo hasta el primero que acota genial entonces lecciones interesantes primero cuando yo tengo términos no lineales los modos interactúan es decir la dinámica de un modo viene afectada por la dinámica de otros modos primera lección la segunda esto se tradujo en una ecuación para uno a un único modo porque el otro modo era un modo esclavo ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el espacio de fase globalmente con este problema pero la ecuación diferencial fue una ecuación diferencial una ecuación diferencial ordinaria única es un sistema de dimensión uno los otros modos no es que son nulos los otros modos están esclavizados al primero y la otra cosa que está interesante es esta la no linealidad de la ecuación diferencial resultante no es la no linealidad de la ecuación diferencial original mi ecuación diferencial original tenía términos cuadráticos en Navier-Stokes yo tengo términos cuadráticos de no linealidad eso no quiere decir que cuando yo analice la dinámica de los modos la no linealidad tenga que ser cuadrática la no linealidad es una mezcla de la no linealidad de la ecuación diferencial y la forma de esta variedad de los modos esclavos es decir hay un modo esclavo que es el A2 que es menos a 1 al cuadrado y esa no linealidad se traduce en la no linealidad de la ecuación que es resultante entonces vamos a ver la geometría de esto acá yo les estoy dibujando el espacio de fases de los modos A1 A2 entonces estamos de acuerdo que ahora nuestro problema espacial que tenía infinito grado de libertad se tradujo en un problema de dos grados de libertad tengo un espacio de fases bidimensional la amplitud del primer modo y la amplitud del segundo modo entonces mi espacio de fases es bidimensional todo lo que vimos que podía pasar en dos dimensiones en principio podría pasar acá entonces si yo me analizo el problema para R menor que 0 yo lo que tengo es que el primer modo es estable el segundo modo es estable y no tengo ningún problema si yo vengo a este conjunto de dos ecuaciones diferenciales que tengo acá y analizo que es lo que pasa para R menor que 0 yo lo que tengo es que el 0 es un modo estable y no tengo ningún problema ¿qué es esta curva que estoy dibujando acá? esta curva es el protagonista de la clase de hoy toda la clase de hoy es para presentarles esta curva esta curva se llama variedad central es la variedad que es tangente al subespacio que linealmente tiene autovalor 0 o sea es el que es tangente a 2 igual a 0 y a 1 en el cual está ocurriendo la dinámica a la cual yo converjo rápidamente a la que converjo rápidamente y en la cual están pasando las cosas interesantes ¿qué quiere decir que yo converjo rápidamente esa variedad? es un concepto que venimos discutiendo desde muy temprano en la materia que si yo tengo esta ecuación que tengo acá la derivada de la respecto de t es enorme salvo que esté en este subespacio que tengo acá entonces la dinámica lo primero que hace es converger esa variedad y sobre esa variedad van a estar pasando cosas pasaron cosas ¿qué cosas pasan? que cuando el R se hace mayor que 0 ese punto que era inestable que era estable pasa a ser inestable y emite a estos dos puntitos que tengo acá es decir si yo miro la ecuación diferencial resultante para el A1 para el A1 es una Huff pero es una Huff en términos del grado de libertad A1 pero acuérdense que cada vez que yo tenga que el A1 hace algo el A2 agarra lo que haga A1 y va a ser igual a menos 1 sobre 18 el A1 al cuadrado entonces si yo digo que A1 parte en A1 positivo y A1 negativo como la difurrecación de Pitford no hay que olvidarse que el A2 está obligado a vivir sobre esta variedad entonces el sistema expele puntos fijos tal como una difurrecación de Pitford pero no los expele en el eje A1 y A2 igual a 0 los expele en esta variedad que es A2 igual a menos 1 sobre 18 A1 al cuadrado esta variedad en la que pasan las cosas que pasan cuando ocurre una difurrecación con infinitos modos se llama variedad central entonces el problema tiene infinitas dimensiones pero cuando llega la hora de las papas acá lo importante es saber que existe una variedad en donde están pasando las cosas interesantes y esa variedad es de dimensión más baja que en la del problema el problema tiene infinitas dimensiones infinitas dimensiones pero acá lo interesante está pasando en una variedad que involucra a A2 a través de un término cuadrático por supuesto hay los demás modos también van a estar pero son linealidades que corrigen órdenes muchísimo más altos y en esta variedad es que pasan las cosas divertidas esta variedad se llama variedad central entonces así como nosotros veíamos las variedades estables e inestables que eran se acuerdan nosotros teníamos un problema donde teníamos que se yo la variedad del problema estable y la variedad inestable es decir un problema que linealizamos y teníamos los autovectores de los autovalores menores que cero y mayores que cero y lo que veíamos era cómo localmente esto se traducía en que teníamos variedades inestables y variedades estables del problema global que eran tangentes a los subespacios lineales estables y inestables cuando un sistema está a punto de bifurcar entonces lo que ocurre es que yo tengo mis modos A1 A2 y tengo una variedad en la cual cualquier condición inicial lo primero que hace lo primero que hace por ejemplo en este problema que es estable en este problema que es estable R menor que cero lo primero que hace el sistema es acercarse súper rápido súper rápido a la variedad lo primero que hace y después sobre esa variedad súper lentamente va convergiendo al punto estacionario una vez que yo muevo mis parámetros muevo mis parámetros y sobre mi curva de variedad central tengo que tengo este punto que se hace inestable y estos puntos que son estables si yo tiro una condición inicial por acá lo primero que hace el sistema es converger súper rápidamente al entorno de la variedad súper rápidamente al entorno de la variedad Enzo ¿me ves ahora? ¿me ves ahora? ok bueno genial entonces vamos de vuelta a ver Enzo hasta donde hasta donde habíamos ido yo lo que digo es a ver puedo salir de pantalla completa stop sharing a ver Enzo ¿qué tal? ¿ves bien ahí? ahí está bueno entonces lo que decíamos era en este problema lo que tenemos es que después de que el R es mayor que cero es decir cuando este punto estacionario emite dos puntos estacionarios con la difurcación de Pitfork como estos puntos tienen que estar sobre la variedad central el sistema lo que hace es primero converge súper rápidamente esta variedad y después se acerca a esta entonces es una difurcación de Pitfork es una una difurcación que se describe en términos de un problema unidimensional pero ese problema unidimensional es sobre una variedad que tiene una pinta particular en espacios de fases no es necesariamente uno de los ejes entonces esa variedad donde está pasando un problema de dimensión más baja de manera interesante se llama variedad central y lo que tenemos que hacer es aprender a calcularla la idea es que es mucho más fácil de nosotros aproveché para presentar celosio en un problema posta rico complicado un problema extenso pero nosotros lo vamos a ver en problemas más acotados pero el concepto es re interesante es el que te permite ir de un problema de dimensión infinita una ecuación diferencial de las derivadas parciales a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias a este tipo de ecuaciones de juguete que venimos estudiando hasta hoy entonces tenemos el espacio 1 a 2 esta variedad que es la que estamos llamando variedad central central porque está asociado a un autovalor 0 es decir es tangente al subespacio a 2 igual a 0 o sea donde a 1 la dinámica de a 1 lineal era a punto igual a 0 por a 1 entonces ese es el motivo de que se llame central y vamos a ver si lo formalizamos un poquito ¿qué tal vamos hasta acá? entonces ahí está entonces ¿cuál es la dirección de la de la ¿cómo se calcula esta variedad central? esencialmente se calcula como una variedad invariante ante la dinámica que es tangente a el espacio lineal con autovalores nulos esa es la definición posta postelideora entonces la variedad invariante del problema que es tangente en el punto de la difurcación a el subespacio lineal de autovalor 0 y por supuesto es una en la cual la dinámica a esa variedad converge rápidamente como en el caso de las variedades que estás recordando todos entonces en general buenísimo entonces en general la idea es así yo voy a tener un conjunto de modos voy a llamar a los centrales aquellos de los que están por pasar una cosa divertida ustedes piensen en los modos centrales como esos modos degenerados con autovalores cuya parte real es igual a 0 en donde ni bien ustedes se metan a jorobar un poquito van a pasar cosas cualitativamente distintas los modos centrales los modos que están ahí de que pasen cosas interesantes y los modos estables o sea los modos que están convergiendo tiene una parte lineal tanto los modos centrales como los modos estables y después tienen partes no lineales las partes no lineales en la ecuación diferencial de los modos centrales los escribo como NC y involucran son funciones de los modos centrales y los modos estables y después tengo los modos estables que tienen su parte lineal y una parte no lineal que involucra también los modos centrales y los modos estables en el ejemplo anterior el A1 era el AC y el término NC es el término NC es un medio de A1 A2 y en el otro este es el modo estable este es el L por el modo estable y esta es la función no lineal de los modos estables e inestables estables y centrales que en este caso es solamente centrales ¿se acuerdan? entonces yo tengo una ecuación diferencial que la escribo de esta manera entonces la idea es agarrar y escribir usar la ecuación diferencial de los modos centrales para definir cómo se perdón de los modos estables la ecuación diferencial de los modos estables para definir cómo son los modos estables como función de los centrales este es el equivalente a decir que el A2 es menos 1 sobre 18 a 1 al cuadrado o sea uno toma esta función en donde esto es una ecuación diferencial lineal y esto va a ser una función a la que esta ecuación diferencial que es bien estable trata de converger y eso me va a definir una función que vincula a los modos estables como función de los modos centrales esto es escribir la variedad central y la ecuación diferencial que te queda reducida el problema reducido es en la variedad central es en la variedad a la que se converge rápidamente y donde están por pasar las cosas divertidas entonces la ecuación diferencial en la variedad central es la derivada de AC respecto a T la parte central y en la parte no lineal reemplazo donde decía S por la función que define a los modos estables como una función de los modos centrales entonces la formalización del problema es la siguiente sea el siguiente sistema dinámico tenemos estos modos centrales y estos modos estables y suponemos que tenemos una cosa interesante que pasa en el valor cero de estos modos entonces los términos no lineales son nulos y con esto lo que estoy diciendo es que N son los términos no lineales o sea el jacobiano de NC en cero es igual a cero o sea que si acá tengo términos cuadráticos cúbicos etc o sea que calculo el jacobiano y lo evalúo en el cero esto se me va a cero entonces con esto lo único que estamos diciendo es que estos son los términos no lineales entonces LC es una matriz de S por C con autovalores con parte real nula LS es una matriz de S por S con autovalores con parte real menor que cero asumimos que las partes no lineales son funciones continuas y derivables y entonces esta es la definición posta posteli de la variedad central una variedad se llama central si es una variedad que está definida por para este par de modos centrales inestables de manera tal de que los estables sean una función de los centrales en los cuales la función en el cero vale cero y el jacobiano en el cero vale cero es decir es una variedad en la cual que es tangente al subespacio central así como la variedad local estable era tangente al subespacio estable esto es lo mismo con los autovalores nudos y el teorema es que si existe una variedad central para el problema que está descripto al principio de la sección para el problema que les describí antes y entonces para un U suficientemente pequeño la ecuación diferencial sobre esa variedad se obtiene escribiendo la ecuación diferencial tal como venía con la parte lineal que tiene sus autovalores ceros pero en la no linealidad yo reemplazo los modos estables por la función que definen los valores de los modos estables como una función de los modos centrales y en ese caso lo que se puede demostrar es que el campo posta del problema es muy parecido a la solución de la variedad central o sea que uno aproxima muy bien al problema como el problema en la variedad central y que los modos entonces son una muy buena aproximación los modos estables a la función G de los modos centrales ¿Ok? Entonces ahora queda lo más fácil que es cómo se calcula entonces el concepto es esa variedad a la que converge todo rápidamente y en la cual van a ocurrir las bifurcaciones y es re importante porque la no linealidad de las bifurcaciones como vimos no es la no linealidad de la ecuación diferencial es la no linealidad que viene de haber metido la interacción de modos y el colapso rápido de modos a la variedad central o sea ¿Por qué estamos haciendo toda esta vuelta? porque cuando ustedes quieren ver en un problema posta ¿Por qué aparece una forma por ejemplo de pitfall que es una ecuación cúbica cuando esto viene de una Swift-Hoggenberg que es una ecuación diferencial con términos cuadráticos es porque los modos se batieron interactuando linealmente para que se colapse una variedad que es una variedad cuadrática y esa variedad cuadrática en la ecuación diferencial cuadrática original que yo tenía hace que el resultado final sea para la variable que yo estoy estudiando de subifurcación que la non-linealidad sea cúbica o sea que no es un chiste el tema de tener o una exquisitez el tema de calcular la variedad central si yo quiero ver cuáles son los problemas simplificados en un problema extenso es sutil porque la forma que tiene la variedad afecta la non-linealidad de las ecuaciones ¿Ok? ¿Cómo se calcula la variedad central? Bueno esa parte sí es fácil ¿Por qué? esa parte por suerte sí es fácil porque es muy parecido a lo que veíamos antes es una variedad o sea es una función que yo tengo que dilucidar pero yo sé que es una variedad invariante del problema o sea que si yo derivo las ecuaciones diferenciales o sea las derivadas van a estar regidas por ecuaciones diferenciales de mi problema original eso es una variedad que es invariante una superficie que es invariante entre la dinámica entonces si yo derivo ahora es un cálculo muy parecido al que hacíamos para las variedades estables y inestables la derivada de A S respecto de T es la derivada digamos el Jacobiano de G por la derivada de la C respecto de T o sea las derivadas de G respecto de los campos por la derivada de los campos respecto de T ¿ok? y como sabemos que en esa variedad como es una variedad invariante de la dinámica yo puedo reemplazar estas derivadas que tengo acá por lo que me dicen las ecuaciones diferenciales llego a una ecuación muy parecida a la que tenían cuando calculaba variedades estables e inestables de G por la derivada de A respecto de T que es este pedacito que tengo acá tiene que ser entonces A de G por y acá reemplazo en la derivada de A respecto de T por lo que me indica la ecuación diferencial y esto tiene que ser igual a la derivada de la S respecto de T o sea que acá lo que tengo que hacer es reemplazar por esta porquería que tengo acá entonces ahora yo lo que puedo hacer es pasar esto a este lado restando y lo que tengo es esta diferencia de G por este término que tengo acá menos lo que antes tenía en la derecha de la ecuación y eso si lo defino como un operador que actúa sobre la C lo que necesito es que ese operador aplicado a el G de AC sea cero y ahora la idea es que esto se puede aproximar polinomialmente o sea uno está habilitado a hacer aproximaciones polinomiales para el G en un teorema que dice que si yo hago aproximaciones polinomiales dentro de este núcleo dentro de este operador el núcleo de este operador es lo mismo hacerlo con la función original G que con aproximaciones polinomiales que es una buena aproximación quiere decir entonces la idea es aproximar tal cual Rosario es aproximarlo por un polinomio hay un teorema que nos habilita a decir que al G se puede aproximar por un polinomio exactamente como decimos con la variedad estable o la variedad inestable entonces es la misma lógica exactamente idéntica a lo que veníamos haciendo antes lo único que lo que proponemos es que va a ser tangente a un subespacio con autodolores nulos ejemplo super fácil ahí está entonces ejemplo supongamos que tenemos este sistema dinámico lo bueno ahora la buena noticia es que desde el punto de vista operativo es lo mismo que aprendieron a hacer con variedades estables inestables no hay diferencia entonces de vuelta tenemos un sistema dinámico sencillito yo no los voy a torturar en la práctica ni muchísimo menos con ecuaciones diferenciales o derivadas parciales quise darles este concepto con una ecuación a derivadas parciales porque posta es lo que nos habilita a entender tantos problemas continuos en términos de ecuaciones sencillas pero los ejercicios posta lo vamos a hacer con ecuaciones sencillitas entonces por ejemplo yo tengo este sistema dinámico la derivada de x respecto de t es x cuadrado menos x a la quinta y la derivada de y respecto de t es igual a menos y más x al cuadrado primero todos entendemos que esto el x es un modo central voy a tomar el silencio como que algunos no algunos sí bien por las dudas es un modo central porque yo acá lo que no tengo es nada que dependa de x si yo tuviera menos 1 por x será que x es localmente un modo estable si tuviera más 2 por x cabría decir que x es localmente inestable como tengo 0 por x como tengo 0 por x yo lo que sé y 0 por y yo lo que sé es que la parte lineal acá asociada al x es con un autovalor nudo y por el contrario es un modo estable local ok entonces yo lo que tengo es un modo central que es x y un modo estable buenísimo entonces ahora yo lo que digo es voy a tener que poder colapsar una variedad en donde estudiar qué le pasaría al x en el entorno entonces yo lo que sé es que voy a poder de acá definir una variedad ok que me diga cómo son los modos estables o sea y como una función de los modos centrales acá se puede sacar a ojo y va a ser x al cuadrado pero supongamos que no nos damos cuenta vamos a tratar de usar posta la definición la definición es que yo quiero escribir al y como una función no lineal de los x ¿por qué? porque los y son los modos estables y los quiero escribir como una función de los modos centrales entonces sé que lo puedo aproximar a esta función g por un polinomio entonces el polinomio será un a por x al cuadrado más bx cubo más los órdenes más altos entonces tengo que ir a esta ecuación que es la ecuación que define operativamente la variedad central acuérdense de dónde venía esa ecuación esa ecuación venía de decir yo tengo un problema separado en variedades centrales y variedades estables como es una variedad invariante a la función estable como una función de los modos centrales la puedo derivar utilizo acá las definiciones de las derivadas de los centrales y los estables y llegaba a esta ecuación que está acá algo igual a cero y yo tengo que lograr que eso sea igual a cero proponiendo como g un polinomio entonces hago eso buenísimo gracias Débora buenísimo entonces ahora meto el jacobiano en el polinomio el l por el x más el f de x por el polinomio de x esto viene a reemplazar la ecuación la derivada de ac respecto de t o sea la derivada de x respecto de t y acá tengo estos otros términos que venían de reemplazar la derivada de la s respecto de t y acá este h que es un k también otro sanduichito amigo genial en este caso el lc es cero el ls es menos uno la función f o sea la función no lineal que interviene en la ecuación de los centrales es x cuadrado y menos x a la quinta y el g es x al cuadrado que es la parte no lineal de los modos estables entonces queremos lograr que esto sea igual a cero y ahora hacemos el mismo chiste de siempre tomamos todos los coeficientes que van con x al cuadrado todos los coeficientes que van con x al cubo todos los coeficientes que van con x al lo que sea todo eso es igual a cero así que los coeficientes tienen que ser iguales a cero y entonces si yo grupo los coeficientes que van con x al cuadrado me quedan el a menos uno o sea que el a tiene que ser igual a uno cuando veo los coeficientes que van con el x al cubo me queda que b tiene que ser igual a cero y por lo tanto lo que me queda es que el polinomio es x al cuadrado más cero por x al cubo entonces ahora con esta función que es la función que me dice cómo vincular a los modos estables con los modos centrales yo voy a la ecuación diferencial original a la primera que es la de los modos estables y donde dice y que es cómo entran los modos estables lo reemplazo por la función de los modos centrales entonces como y era igual a x al cuadrado lo que me queda es un término con x a la cuarta y esto es recontra interesante por lo siguiente fíjense que interesante es esto si logro convencerlos que esto es interesante a las 11 menos 10 después de darle casi toda variedad central me consagro pero fíjense que esto es interesante ¿por qué? porque yo tengo una ecuación diferencial tengo dos ecuaciones diferenciales de primer orden y yo podría decir lo siguiente este modo es un modo estable entonces como es un modo estable se irá apagando está mal pero síganme el argumento este otro modo entonces como el i se está apagando este término va a ir colapsando y por lo tanto lo que voy a tener es que la derivada de x respecto de t es igual a menos x a la quinta esto aunque a usted le parezca mentira está en el corazón de un montón de problemas que están maltratados cuando uno tiene un problema no lineal entonces ¿cómo está hecho desprolijo y dónde se filtran los problemas acá? yo miro la segunda ecuación y digo si los x son pequeñitos el término cuadrático no pesa y la derivada de i respecto de t es menos i que es i que se apague entonces ahí metió la cola el diablo vengo acá arriba y digo el i está colapsando entonces este término que es el término cúbico no pesa el que gana es el término quinto y el término quinto es atractivo entonces esto converge a cero ¿ok? ¿por qué? porque el i converge a cero porque el x es chiquitito y entonces me queda que la derivada de i respecto de t es menos i y la derivada de x respecto de t como esto se está yendo a cero está dominado por el término menos x a la quinta y por lo tanto x decae este argumento es la metida de patas número uno en términos de problemas no lineales que uno rastrea el argumento correcto es i converge a x al cuadrado y como i converge a x al cuadrado el x punto tiene un término cuártico inestable y un quíntuple estable entonces la aproximación del problema ¿ok? la aproximación del problema la cosa que domina acá en el entorno del cero es el término cuarto y el cero entonces hay a órdenes más bajos órdenes más bajos está regido por una no linealidad que es x a la cuarta no menos x a la quinta entonces si yo hubiera hecho solamente la proyección al espacio tangente hubiera dicho que la dinámica es una dinámica estable regida por menos x a la quinta entonces bueno entonces porque si vos tenés x a la cuarta y x a la quinta para x pequeñitos x a la cuarta es más grande que x a la quinta de hora entonces si vos tenés un término de orden cuarto le gana el término de orden quinto y lo interesante es que tiene signos distintos ahí está entonces el de orden cuarto no perdón no está buenísimo ojalá me sean preguntas todo el tiempo entonces el término de orden cuarto tiene un signo distinto que de orden quinto entonces como tiene un orden más bajo le gana el de orden quinto y lo que me queda como anécdota es que el cero está regido por un término inestable y no por un término estable es decir no haber hecho la cuenta de la variedad central y haber simplemente proyectado en términos de los modos estables y quedarse en el espacio tangente da que en vez de ser un punto fijo inestable me da un punto fijo estable entonces no es solamente que uy que prolijo en vez de proyectar en la recta vamos a hacer una parábola porque queda más bonito las ecuaciones o los términos no si yo tengo el modo central y el modo estable y hubiera dicho no pará yo acá el modo estable me lo morfo porque converjo a cero y voy a hacer la proyección en la variedad central y pienso que la variedad central es el subespacio central lineal tengo un resultado completamente distinto que si considero que tengo una variedad central porque la no linealidad final del problema en el entorno de cero está muy afectada por la pinta posta que tiene esta variedad vinculando a los modos entonces en el problema que tuvimos nosotros del fluido la ecuación diferencial era cuadrática y la ecuación de la variedad central quedó cúbica y el problema era linealmente estable y el modo crecía hasta infinito y la no linealidad hizo que el A1 prendiera la 2 con un signo negativo y ese término se encargará de acotar al campo entonces acá lo que estamos viendo es que nosotros teníamos que el modo linealmente hubiera crecido pero al crecer activa la 2 y el A2 se encarga de saturar a la 1 el A1 crece el A1 enciende al A2 el A2 pasa a ser menos A1 al cuadrado y esa dependencia del A2 con A1 es el que hace que se sature el mismo modo A1 entonces yo le doy caña a un problema en el entorno de el 0 en el entorno del 0 por acá acá me paso de R igual a 0 y la dinámica es si se prende el modo A1 y el A2 por más que linealmente era recontroestable no converge a 0 converge a menos A1 al cuadrado entonces cada vez que A1 crece el A2 así yo soy menos A1 al cuadrado entonces después el A1 se encuentra con que su crecimiento lineal y su saturación no lineal que le viene de haber interactuado el modo 2 con R muy bien gente esta es una clase no habíamos dicho que nos quedamos con el primero de la inestable porque nos quedamos con los dos no no esa es una gran pregunta Leandro posta si vos querés analizar el problema te tenés que quedar con los dos con X a la cuarta y X a la quinta pero es cualitativamente distinto decir que el problema es X punto igual a menos X a la quinta que hace que el 0 sea estable quiere decir que X punto es X a la cuarta menos X a la quinta que te indica que el 0 se comporta cualitativamente distinto eso sí tal cual o sea te lo recontratomo si vos querés estudiar ese problema completo conservate los dos términos pero digo respecto de la estabilidad local del 0 una cosa es decir el primer término no me contribuye en nada porque el modo estable me lo mata y otra cosa es decir el que domina en el entorno del 0 es un modo que lo hace inestable buenísimo bueno gente este tema yo sé que es un tema recontra espinoso que hay que leerlo hay que recontra releerlo yo lo que les pido por favor es lo siguiente si ustedes van al pdf del libro es bastante engordoso como para que haya habido un par de typos acá me apena un montón déjeme enseñarles los typos más importantes que hay este typo de acá es re importante porque en el libro decía omega la derivada de x respecto a y es porque históricamente yo usaba omega pero no importa es si por la derivada respecto de x de si entonces esta es la no linealidad entonces si ustedes trabajan con el pdf del librito este es un typo que es muy desafortunado el otro typo que es desafortunado es que si van siguiendo las cuentas acá hay un coseno ok ¿por qué? porque es el que viene de la derivada de x respecto de x tratan de reproducir las cuentas de este de este capítulo este capítulo vale la pena digamos reproducir las cuentas chequearlas y hacer los ejercicios de la de la práctica como ven cuando uno pasa en limpio esto formalmente desde el punto de vista de la mecánica no es un problema más difícil que el del cálculo de las variedades estables e inestables que habíamos estado calculando antes yo lo introduje desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales porque es muy significativo que nosotros estudiamos problemas extensos pero los identificamos como problemas interesantes cuando descubrimos estructuras coherentes cuando descubrimos algo de baja dimensión donde podemos tener algún sentido el tema del colapso a variedades de dimensión más baja es un problema que nosotros estamos mirando cerca de donde el problema pierde estabilidad lineal pero este colapso de dimensionalidad a dimensionalidades más bajas pasa incluso cuando las estructuras coherentes no son los modos que provienen de analizar el problema lineal hay una gran rama de la dinámica lineal en donde uno lo que hace es mirar un problema con complejidad espaciotemporal y encontrar lo que se llaman las estructuras coherentes que eso se hace a partir de los datos se entiende cuáles son los modos empíricos que se están chupando la mayor parte de la energía del problema entonces uno agarra estos patrones y empíricamente encuentra las estructuras coherentes y después proyecta las ecuaciones diferenciales en estos pocos modos eso es una proyección de Galerkin sobre estructuras coherentes si tenemos tiempo en el curso vamos a ver un poquito sobre eso sobre modos empíricos cómo tratar un problema extendido cuando las estructuras no son los modos lineales sino son modos que uno obtiene a partir de los datos pero es una dinámica es una mecánica muy interesante que nos permite recuperar el lenguaje de los sistemas dinámicos para problemas de dimensión infinita así que bueno gracias por la paciencia porque es un tema que yo sé que es espinoso que se hayan quedado un factor significativo de ustedes es muy entusiasmante y bueno repásenlo van a tener prácticas sobre esto y sobre la construcción de variedades así que aprovechenla si me quieren hacer unas preguntitas antes de que charlemos con Santi y los chicos no, gracias a ustedes gente creo que para haber acompañado es una clase que yo sé que es súper peleaguda bueno sí yo pienso lo mismo además se aplica a todos los campos o sea no lo aplica en ecuación de Gisburlandau y trabaja en superconductividad o no lo aplica en fluidos y trabaja en turbulencia esto tiene aplicaciones en astrofísica en teoría de campos esto tiene aplicaciones en todos lados la verdad que es algo que hay que viene bien saber bueno cospado genial genial así que hay que ponerle onda buenísimo gente a mí también me encantan estas clases la verdad que es súper lindo tengo muchas ganas de conocerlos en persona Santi ¿andás por ahí? hola 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 ¿qué tal Santi? ¿cómo andás? acá estamos hoy es Juan ¿no? hoy es Juan sí hoy vamos a seguir con la guía de bifurcaciones 2D y vamos a vamos a empezar a hablar de bueno de cosas de ciclos límites que vos empezaste ya viste en teoría con ellos hoy vamos a vamos a empezar con los problemas que tienen que ver con ciclos límites y bifurcaciones en la práctica y sí bifurcaciones 2D nosotros vamos a ver hoy vamos a ver una última clase para cerrar la guía de bifurcaciones 2D el viernes que viene y después arrancamos con la con la guía de variedad central dale genial yo les les cuento a los chicos mientras tanto que hay un el tema que se viene ahora o sea el tema que se viene ahora vieron cuando uno dice hay temas que son realmente peleagudos hay temas que son bueno el que se viene ahora que formas normales lo es no vamos a edulcorarle la vida a nadie acá es un tema que tiene digamos este es un tema engorroso de seguir al principio lo mágico del problema es que al final de todo esto o sea primero uno gana una cosa súper importante que es cómo transformar el problema que te tiró la vida encima del escritorio a un problema que sea fácil de estudiar y que probablemente ya haya habido un matemático ruso que lo estudió primero esa es la gran ventaja de esto que nos permite traducir nuestros problemas a problemas más sencillos la otra cosa que tiene de bueno es que al final de unas cuentas horribles la cuenta que uno tiene que hacer posta para reducir el problema es recontra sencilla pero el camino para llegar a ese conocimiento vamos a sacar la grabación conmigo